Hola, ¿cómo están? Estimados suscriptores del canal TecnologiSoft, quien les saluda es Adrián Rosalesca y posiblemente ya me conocen. Muy bien, en este momento vamos a realizar un cursito para ustedes posiblemente han escuchado acerca de recuperar la contraseña en un login de acceso, posiblemente. O quizás ya eres, o ya sabes, pero este video va dedicado a aquellas personas que aún no saben implementar lo que es recuperar la contraseña en un login de acceso. Aquellas personas que todavía no se han tomado en el tema para enviar correos electrónicos. ¿Ya? Entonces, si eres esa persona, pues quédate en este curso, creo que vamos a hacerlo desde cero. Este cursito va a estar dividido, pues, en varios videos, lo cual, pues, tú vas a aprender desde cero de cómo implementar esa funcionalidad en el login de acceso. Pero sin antes, pues, este, sin antes de que te olvides, si aún no estás suscrito en mi canal TecnologiSoft, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que tú puedas, perdón, para que tú no puedas perderte, pues, los videos más adelante que yo voy a subir. Ok, muy bien, ahí tú puedes encontrar curso del árbol, todavía me falta culminar ese curso, ok, por el tiempo, pues, no puedo subir continuo, pero yo voy a estar culminando ese cursito, ok. Muy bien, entonces, como primer punto, nosotros lo que vamos a realizar antes de eso, las herramientas que yo voy a recomendarte, pues, si aún no lo tienes de conocimiento, bueno, yo voy a recomendarte que uses Visual Studio Code como la primera herramienta para que puedas escribir código, PHP, Python, u otro lenguaje, pues, que tú conozcas, ok. O puedes usar otra herramienta como Sublime Text, NetBeans o entre otros, ok. Eso ya lo dejo ya, pues, para que tú puedas escoger. La otra herramienta, pues, es que si tienes que tener instalado un servidor local, en este caso, pues, yo estoy usando Largo, lo cual, pues, tú puedes usar lo que es OneServer, puedes usar SAM o entre otro, ok. En este cursito, vamos a estar viendo, pues, con Largo, ok, ya te voy a estar indicando el por qué usado Largo más adelante, ok. Muy bien. Una vez que tú has instalado Largo, ok, vamos a registrar nuestro PHP y admin, que es este, ok. Y vamos a crearnos una base de datos, ok. Una base de datos. Si aún no tienes creado una base de datos, das aquí en Nuevo. Yo sé que la mayoría ya sabe cómo crear una base de datos en PHP MyAdmin, ok. Muy bien. Damos aquí en Nuevo. Para los que no saben cómo crear una base de datos, vamos a dar clic aquí en Nueva. Una vez que tú haces clic en esa parte de Nueva, vamos aquí y vamos a crear, a escribir el nombre de la base de datos. Lo cual, pues, yo lo puse a Restore Password. Y lo vas a dar en Crear. Nada más. Una vez que ya has creado tu base de datos, vas a dar aquí en Refrescar. Y ya vas a poder visualizar tu base de datos. Muy bien. Una vez que ya hemos creado la base de datos, llamado Restore Password, te recomendaría que lo pongas el mismo nombre, para que no tengas problemas. Ya vamos a darle clic a la base de datos que hemos creado. Y aquí, pues, tú vas a poner el nombre de la tabla. Solamente vamos a trabajar con una tabla, ya. Y esa tabla se va a llamar Usuarios. Y vamos a crear los siguientes atributos, columnas o campos para esa tablita. Vamos a crear el nombre del usuario, su correo electrónico, en este caso, el password que va a tener, el error si va a ser admin o vendedor, el request password, en este caso, significa, pues, si va a solicitar el reseteo de contraseña. En este caso, va a ser de tipo en un, ok, lo cual va a recibir como una lista, 0 y 1. Y por default, esto va a tomar 0, cuando se registra un usuario. 0 significa que no ha solicitado el reseteo de contraseña, y 1 significa que sí ha solicitado el reseteo de contraseña. Ya, lo cual tú puedes mejorar posiblemente, no, este, estos atributos, ok. Así es lo dejo a tu, pero en este ejemplo vamos a verlo. Así yo quiero dar una idea de cómo se hace. Ya, este token password viene a ser la llave, ya. La llave de cada usuario que hace el reseteo de contraseña, para que pueda validarse a través de ese token. Ya, entonces, con eso nosotros vamos a validar quién, por ejemplo, cuando da clic en el enlace, solamente pertenezca ese enlace a ese usuario, ya. Ya, y aquí el expir de excepción. ¿A qué me refiero esto? El expir de excepción va a ser, por ejemplo, cuando queremos solicitar el reseteo de contraseña, y yo quiero que ese reseteo de contraseña solamente dure 30 minutos. Ya, o sea, ese enlace que nosotros vamos a enviarle a través del correo electrónico, solamente va a estar vigente 30 minutos. Ya, entonces, vamos a rellenar nuestros, ¿cuántos atributos son? 3, 4, 5, son 7 atributos. Por lo tanto, aquí el número de columnas ponemos 7. Damos en crear. Y listo, ahí está. Una vez que ya tenemos, hemos puesto 7, se va a abrir pues esta pantalla. Lo cual, nosotros vamos a rellenar aquí el nombre de la columna. El primero va a ser el ID usuario. Va a ser de tipo entero. En este caso, ¿va a aceptar nulos? No. O sea, va a ser obligatorio. Pues aquí no lo doy en check. Cuando le doy en check, va a aceptar nulos. Ya, vamos por acá el scroll. Y yo le voy a decir que va a ser autoincrement. Ahora, en la parte de cojetamiento. Eh, perdón. ¿Dónde está? Creo que está por acá. A ver. Longitud. A ver, no me acuerdo de esta parte. A ver, creo que es esto. Aquí está, no me voy a acordar. Es el índice. El índice tiene que ser en primario, ¿verdad? Clave primaria. Va a ser autoincrementable. No va a aceptar nulos. Y listo. El segundo atributo. Va a ser el nombre. Y esto va a ser de tipo warchar. Bueno, yo para crear mis tablitas. Siempre lo diseño, pues primeramente. El diseño físico, el diseño lógico. Y después lo exporto al diseño físico. De manera directa. Y para eso, pues yo uso la herramienta MySQL Warbench. Que también me permite escribir código Transact SQL. ¿Ya? Pero en este momento lo estamos usando en PHP MySQL. ¿Ok? La longitud que va a tener el nombre, va a ser que sea de 60. ¿Ya? También en este caso... A un momento, ¿sí? Voy a... Ahí te vuelve. Muy bien. Vamos a continuar. Me disculpe, por favor. Tiene que ser un... Urgentemente. ¿Ok? Muy bien. Vamos aquí. Y lo dejamos de esta manera, nada más. Tal y cual. El siguiente atributo, pues que nos vamos a querer, es el password. Y pues el error. Entonces vamos por acá. Y vamos a ponerlo... El password también vamos a ponerlo de barcar. Y aquí vamos a ponerlo que el PCO80. Listo. Nada más. Ahora el rol. El rol, hay un tipo de dato aquí en MySQL. Que es en O. Ya lo cual es muy parecido a los arreglos. Y si tú ya te has topado, pues un tema de arreglos, listas, en un lenguaje de programación. Ya posiblemente ya tengas conocimiento de ello. Entonces aquí ponemos en O. Y aquí me dice, pues, edite los valores. Y los valores va a ser 1. Y va a ser... ¿Qué lo vamos a poner? A ver, perdón. 1, perdón, 0. Y 1. Creo que sé si no. A ver, vamos a ver. Listo. Aquí, por predeterminado, lo vamos a dejar así. Y... Bueno, lo dejamos ahí. ¿Ok? A ver. A ver, un ratito. Y luego lo vamos a modificar. ¿Ya? Luego vamos a crear lo que es el request password. Ya, aquí está. Esa parte indica, pues, si nosotros vamos a... Perdón, aquí es al revés, ¿no? Aquí es admin. Y viene a ser un vendedor, si más no me equivoco. Aquí sí, es de tipo enu. Y aquí le digo, 0, 1. 0 significa que aún no ha solicitado el reseteo de contraseña. Y 1 significa que ya ha solicitado el reseteo. ¿Qué más? El token password. En este caso, el token, pues, del usuario con la cual va a cambiar la contraseña. Es como si fuese la llave única de ese usuario con la cual va a resetear. Entonces, esto vamos a poner lo que tenga de 200, ¿ya? Y la parte de experience session, la vamos a indicar. ¿Ok? Ahí está. Base de tipo. ¿Dónde está? Varchar. Y vamos a ponerlo de 40 caracteres. ¿Ya? Listo. Nada más. Una vez que ya nosotros lo hemos realizado de esta manera. ¿Ok? A ver, un ratito. ¿Dónde está? Por default, que no veo por acá. Y, bueno, vamos a crearlo. Guardar. Ahí está procesando petición. Y listo. Si nosotros vamos por acá en refrescar. Te vas a fijar que ya tengo una tabla llamada usuarios. Muy bien. Aquí tengo el ID del usuario. Tengo el nombre. Vamos aquí a estructura. Y ahí vamos a poder visualizar todas las propiedades. Vamos a reeligirnos en la parte que dice request password. Y aquí nosotros vamos a realizar. ¿Dónde está? Vamos a... Vamos a... A ver, creo que por acá es 0, 1. Vamos a cambiarlo aquí. Creo que es, ¿no? Muy bien. Esperamos un momento. Pre-determinado. Personalizado. Ah, ya. Ahí es, pues. Pero no uso mucho lo que es PHP Miami. Pues yo uso otra herramienta. Pues que es el MySQL Warbench. Pero en este... En este cursito lo he decidido, pues, hacerlo en PHP Miami. ¿Ya? Vamos a poner aquí en pre-determinado. Personalizado. Y lo vamos a poner lo que por defecto, ya. Aquí lo vamos a ponerlo... Eh... Por defecto me va a tomar acá 0. Ah, lo vamos a guardar. O sea que cuando se registre el usuario... A ver. Valor por defecto inválido. Vamos a... Vamos a cambiar de nuevo por acá. Vale. Muy bien, estimados. Muy bien. Aquí vamos a ponerlo, pues, por predeterminado. Personalizado. Y aquí vamos a ponerlo... A ver. 0. Bien. Ahí está. Request Password. Y por defecto, pues, aquí me lo devuelve 0. ¿Ok? Para hacer la prueba... Bueno, ustedes ven por acá. Vamos a dar aquí a insertar. A ver si lo está tomando por defecto 0. ¿Ok? Vamos por acá y nos vamos a poner un nombre. Vamos a verlo con cualquier cosa. Luego lo voy a eliminar. ¿Ya? Vamos a poner el rol. Va a ser administrador. Eh... Error que es paspo por defecto me está tomando 0. El token Password, vamos a ponerlo así. Y el XP de excesión. Vamos a continuar. Y te vas a dar cuenta, pues, que ahora ya se ha insertado un nuevo usuario. Aquí está. Lo que yo voy a hacer, voy a eliminarlo porque es así manualmente, no lo vamos a realizar. Si no, vamos a hacerlo, pues, creando un aplicativo web. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez que ya hemos creado nuestra base de datos, una vez que ya hemos creado nuestra tabla de usuarios, vamos a abrir nosotros, pues, nuestro Visual Studio Code, que es la herramienta con la cual nosotros vamos a estar trabajando. ¿Ok? Y vamos a irnos en la parte... O por acá. Vamos a crearnos una pequeña carpeta. En la carpeta larga, triple de doble, lo mismo tú tienes que hacer de acuerdo, pues, a lo que estés usando. Si usas SAM, tiene que ir en HTDocs. Ok. Vamos por acá. Y vamos a ponerlo una nueva carpeta que se va a llamar... Reseteo Azure. Así. Ya. Reset. Paso. Reset. Paso. Listo. Yo lo cierro. Y para que puedan reflejarse los cambios, vamos a detener. Y vamos a volver a iniciar los servicios, pues, de MySQL y de Apache. ¿Ya? Listo. Una vez... Vamos a ver que sí. ¿Ok? Una vez que ya tenemos esto, te vas a fijar que cuando yo pongo Reset. Reset. Password.com. Ya he abierto el proyecto. Ay, espérate un momento. ¿Pero por qué has puesto a Reset.com? Según de lo que tengo conocimiento, otros ponen localhost, entran a su proyecto. ¿Y por qué tienes ahí el candadito? Ajá. Esto todo viene a ser gracias al árago. ¿Ya? Es por eso que uso el árago. ¿Ya? Muy bien. Y tiene muchos más ventajas que otros, pues. ¿Ok? Si te invito, pues, que tú ya puedas investigar un poco acerca del árago. ¿Ok? Una vez que ya hemos creado el proyecto, vamos a dar aquí, Archivo, Abrir Carpeta. O también hay otra manera, yo sé que ya posiblemente ya conoces, ¿no? Pero voy a hacer esta manera. Vamos acá a abrir el proyecto llamado Reset Password. Y aquí lo tenemos. Vamos a ver, sí. Listo. Una vez que ya hemos abierto, pues, el proyecto, aquí está. Vamos a crearnos una carpeta que se va a llamar Database. Otra carpeta que se va a llamar, en este caso, vamos a mandarlo, el nombre de App. Y otra carpeta que la vamos a poner de nombre Vistas o View. ¿Ya? Muy bien. Como primer punto, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a conectarnos primeramente a la base de datos. ¿Ya? Vamos por acá y vamos a dar clic en Nuevo Archivo. ¿Ok? Y ahí vamos a crearnos una conexión .php. .php. ¿Ya? Muy bien. Aquí, en la parte izquierda, ya se acaba de abrir lo que es la conexión, el archivo conexión .php. Muy bien. Ahora, si yo vengo por acá, ya tengo tres carpetitas. Ahí está. En este caso, en este cursito, vamos a verlo, pues, sin aplicar un patrón. ¿Ya? ¿Ya? Porque yo lo que siempre hago en mis proyectos es crear siempre un enrutador, aparte de un rotor aplicado en MVC. Ya ha parecido un framework. Pero, en este caso, lo vamos a hacer de manera normal. ¿Ya? 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 Ok. Muy bien. Ahora, una vez que ya tenemos esto, vamos a abrir nosotros, por acá, y vamos a poner php. Ok. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer primero nosotros, aquí lo voy a decir que va a ser un space. Ya vamos a trabajar con un nombre de espacios, o simplemente, o claro, un nombre de espacios, o simplemente así, nada más. ¿Ya? Entonces, acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner una clase, conexión. Como siguiente punto, vamos a poner las propiedades. Ahí está. Muy bien. Private, de tipo string. ¿Qué cosa necesito? Necesito lo que viene a ser el servidor. Ya, el servidor. En este caso, el servidor va a ser localhost. ¿Ya? Luego, necesitamos private, de tipo string. ¿Qué cosa más necesito? Necesito la base de datos. Normalmente, cuando nosotros desarrollamos ya un proyecto real, estas propiedades locales del servidor, la base de datos, la contraseña, otros datos sensibles, lo ponemos en una variable de entorno, que es más conocido como el archivo .em. ¿Ok? Pero en este video lo voy a hacer así nomás. En este caso, ¿cómo se llama nuestra base de datos? Restore password. Por lo tanto, aquí lo pongo. Por lo tanto, aquí lo pongo. Restore. ¿Qué más necesito? Private de tipo string. Necesito el usuario. El usuario, en este caso mío es root. El usuario me estoy refiriendo, pues, al usuario de tu base de datos. Ya de tu base de SQL, debate string, en este caso sería el password. Muy bien. Como siguiente punto, realizamos el método que realiza. Se conecta a la base de datos public. Aquí lo vamos a decirlo. A ver, todo esto va a ser function. Y aquí lo voy a decir get connection. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como siguiente punto, nosotros vamos a poner aquí otro private de tipo string. Perdón, no va a ser de tipo string. No va a ser, claro, de tipo string. Y no va a ser privado, sino va a ser pública. Va a ser un SQL. Luego uno de tipo private. Va a ser conector. Y esto va a ser igual a... Nulo. ¿Ya? ¿Ya? Listo. Entonces, lo que yo voy a llamar va a ser TIS flechita conector. Vamos a usar nosotros lo que es PDO. ¿Ya? Y PDO recibe los siguientes parámetros. Como primer punto va a recibir lo que es el driver. Ya en este caso me refiero a MySQL. Dos puntos host. Y esto va a ser igual a quien. Concateno. Dis. Servidor. Ok. Más. Pongo esto de aquí. Punticoma. Divi. Name. Y esto va a ser igual. Concateno. Y acá lo pongo. Dis. Base. De datos. ¿Ya? Nada más. Pongo una coma. Y acá lo pongo. Dis. Usuario. Y como otro parámetro que recibe. Es el password. ¿Ya? Ya. Estamos conectándonos con esto. A la base de datos. Que le estamos indicando a nosotros. Como siguiente punto. Vamos a poner. Exet. Set. Nada más. UTF. 8. Si más no me equivoco. Es así. Vamos a buscarlo. Esa parte. Vamos por acá. Carcet. UTF. 8. Medio. Conexión. Ya. Creo que es esto. Esa parte. Siempre se me olvida. Ya. Eso es para lo que son los caracteres especiales. Ya. ¿Dónde está? Esa parte. Ahí está. Names. UTF. 8. Esa. Está bien. Ya. Y como siguiente punto. Pues yo voy a poner. Que me retorne. Que es. Conector. Execute. No. Perdón. Pero creo que. Para el conector. Nada más. Y aquí me retornaba el conector. Ya. Muy bien. Ahora. Tanto como hemos. Nos estamos conectando a la base de datos. También vamos a. Cerrar. O liberamos recursos. La base de datos. Ya. Y aquí vamos a poner. Public. Function. Close. Data. Base. Si. Y acá le digo. Is. Y. En este caso. Vamos por acá. Y vamos a crear. Por aquí. Public. Eps. Que va a ser igual a. Nulo. Ya. Y aquí. Lo voy a decir. Tira. Si. Eps. Si. Es distinto. De nulo. Pues. Yo le digo. Que. Esa variable. Va a ser igual. A nulo. Realmente. Lo mismo. Debe de suceder. Con la variable. Connector. Seleccionamos. Ahí está. Una vez. Que ya. Lo tenemos. Esta parte. Vamos a verificar. Pues. Si. La conexión. Está. Correcto. Parece. Me voy a rediriquir. Pues. A. Voy a refrescar. Lo. Vengo en la tabase. En conexión. No sale nada. Si. Correcto. Pero. Lo que yo tengo que hacer. Es. Simplemente. Llamar. Una variable. Que llama. La clase. Conexión. Yo le digo. Si. Este. Conector. Connection. Fechita. Get. Connection. Esto de aquí. Si. Está. Correcto. Echo. Conectado. Pero. Si. No. Está. Correcto. Error. Ya. Si. Vengo. Por acá. Y. Me sale. Un error. A ver. A ver. Posiblemente. Está acá. C. UTF8. Así. Repito. No me acuerdo. De esta parte. Ahí está. Esta parte. Es. Junto. Así. UTF8. Muy bien. Muy bien. Ya estamos conectados. Pero. Digamos que vamos a modificar la base de datos. Me equivoqué con una S. Más. Y. Ahora. Si. Me dice. Error. Ok. Muy bien. Ya estamos conectados. A la base. De datos. Muy bien. Ya. Una vez que ya. Hemos realizado la conexión a la base de datos. Nosotros vamos a realizar pues. Y. A crear nuestra primera vista. Ya. Entonces. Como primera vista. Vamos a crearnos por acá. Que se va a llamar. Login.php. Ya. Muy bien. Entonces. Para esto. Nosotros vamos a estar usando. Vamos a poner aquí. HTML5. Y aquí vamos a. A poner. Login. Ya. Y. Vamos a estar. Usando nosotros. Lo que vendría a ser. Pues. Este. Bootstrap. Para lo que es la parte de. Eh. Del diseño. Del formulario. Del login. Por lo tanto. Yo. Solamente. Voy a estar usando. Para este tutorial. El CDN. Ya. De. De. ilustra. Lo copiamos. Lo pegamos. Listo. Entonces. Si yo me. Redirijo. Por acap. Yo. Refresco. Me voy a. Vistas. Me voy a. Login. Y. Fíjate. Ya. En la vista. Del login. Ya. Normalmente. No sehace. así o sea carpeta y el archivo si no se hace aplicando un patrón de diseño pues lo cual ya te había mencionado no lo vamos a realizar así ok sino de manera normal muy bien vamos a crear por acá en vip que va a tener una clase container luego vamos a crear porque creo que en la clase row y para que esté centrado justify content content a link ítems center vh 100 con esto estoy diciendo que va a tener tanto vertical tanto como horizontal ya un espaciado de 100 ya y esto va a estar centrado pues lo pongo al ígite en center y justificó content centro y todo dentro de una fila ya voy a ser yo voy a crear un dip con la clase car con la clase header y aquí vamos a poner una etiqueta que va a ser lo que algo simple nomás ya las y luego si h4 vamos a ver qué tal está quedando esto aquí está muy bien para hacer esto todo esto va encerrado en una columna una página ya esta página siempre está pues dividido en 12 columnas por lo tanto yo lo voy a decir que cuando está en pantallas grandes ya tenga 6 o menos 5 5 en pantallas medianas 6 9 2 hay aquí lo pego y ahí te vas a dar cuenta cuál es el resultado y estar y después nosotros vamos a crear lo que vendría a ser otro dip que es otro contenedor ya todo lo que estoy usando aquí son clases de pustra te invito a que vayas revisando un poco acerca de lo que es el framework de css pustra ok por qué porque lo vamos a estar viendo en este curso muy bien aquí vamos a poner un car o de este cargador va a tener un pg pg primary y este texto va a tener de base de color blanco y fíjense ahora yo vengo por acá ya está de esta manera no ahí está ahora lo que yo voy a hacer es por acá de esta manera claro de ahí vamos a quitar esto vamos a poner esto qué tipo post muy bien aquí está y también vamos a crear otro dip fuera de carbón y que es la parte de el footer del pie de del carro y vamos a sacar fooder muy bien aquí nosotros vamos a crear pues lo que vendría a ser el usuario y su password no muy bien muy bien vamos a poner otro dip vamos a poner otro label que va a ser y vamos a poner el for label y aquí nosotros vamos a poner vamos a poner lo que vendría a ser pues un input va a tener un name del mismo nombre name un id también hay para que este id coincide con esto porque cuando yo doy clic en el label automáticamente va a saltar en el input y todo cuenta que puede ser la funcionalidad y aquí vamos a decir form control fíjate y lo refresco mira doy clic en el label ahí está a esto me refiero muy bien vamos a hemos creado un formulario básico nada más o sea lo cual ya pues tuya con más paciencia lo puedes mejorar todo esto aquí vamos a ponerlo a suor y aquí tenemos a cambiarlo se va a llamar muy bien y dentro de car footer vamos a crear un botón de tipo punto de tipo que dejamos así nada más ya vtn vtn raymar y aquí lo voy a decir entrar y entonces aquí lo vamos a decir un nombre que va a hacer entrar o login nada más y aquí puede crearme otro botón que va a ser de tipo dice ya que vamos acá vamos a poner cancelar vamos a poner una clase de mostrar ancho esto ese tipo reset sirve para el siguiente fíjate cuando yo escribo por acá cuando yo escribo por acá en cancelar ese bloqueos ok me espera un momento por favor voy a cargar mi laptop esta baja la batería muy bien continuamos una vez pues que ya hemos realizado nuestro formulario ahí lo tenemos nuestro login de acceso al sistema damos aquí y no pasó nada muy bien lo que vamos a realizar ahora muchachos vamos por acá vamos a salir lo dejamos y por momento vamos a dirigirnos en la parte de app en la parte de app vamos a poner que lo pongo vamos a ponerlo lógica y yo lo voy a llamar así nada más aunque lógica nada más ya que vamos a ponerlo hp y fíjate vamos a conectar nuestro bien nuestra vista con este archivo ya ok solamente fijémonos en estos dos archivos entonces yo quiero que el archivo de la vista aquí en el formulario creo que se dirija a lógica ya pero este login que está en la vista en qué parte está está dentro la carpeta view lo que tengo que hacer es salir de esa carpeta esos dos puntos ya salí seguidamente vengo por acá me voy a me voy a parte de lógica punto pecho no me crees vengo por acá y yo escribo eco lógica vengo aquí y refresco lo voy a entrar y fíjate ya se redirigió a ese archivo ok nada más muy bien una vez que ya realizamos ese paso fíjate por acá ok antes de eso pues nos vamos a crear por aquí dos enlaces ya vamos a hacerlo por acá nada más vamos a hacer el primer enlace que va a hacer para olvidar este olvidar este en la contraseña y otro enlace que lo va a hacer así nada más y aquí vamos a hacer regístrate regístrate listo o así eres nuevo usuario regístrate aquí algo básico algo básico muy bien ahí está olvidaste la contraseña aquí eres nuevo usuario regístrate aquí ya que vamos a ponerlo de 6 mejor ya listo ahí está muy bien es algo básico algo básico algo básico muy bien muy bien muchachos aquí vamos a hacer entonces lo siguiente fíjate estoy en este formulario lo que yo voy a hacer es que cuando yo doy clic en el botón login ya ahí todavía debe de hacer la escucha y con eso vamos a comprobar nosotros haciendo lo siguiente para eso existe lo que es el iset solar post como se llama el botón se llama login no está que cuando yo doy clic en el botón login ya realiza el proceso de login listo ya muy bien aquí lo tenemos y ahora vamos a hacer la parte de cuando damos en eres nuevo usuario vamos a darlo a crear otra vista que va a ser registrate registrate.php listo yo voy a copiar solamente este mismo formulario y lo pegamos y solamente vamos a modificarlo aquí va a ser registrate y también se va a elegir a lógica lo que aquí vamos a hacer nosotros vamos a a crear un formulario parecido pues acá no el nombre el password el rol nada más entonces por acá nombre password y el rol ya vamos por acá vamos a copiar y aquí vamos a ponerlo que seleccione el rol y aquí vamos a nosotros a decirle select va a ser en este caso rol y aquí va a ser rol vamos a poner una clase form control vamos a poner dos opciones la primera va a ser admin y la segunda lo que es vendedor ya listo ok listo ya está ok muy bien entonces que cuando yo me voy aquí aquí se va a redigir a registrar perdón aquí aquí a registrar registrarte.php listo vengo por acá lo refrescamos y fíjate es de nuevo usuario registrarte aquí nada más por acá y ya vamos a poder registrar ok ahí está ya no va a decir entrar sino va a decir en este caso va a decir registrar registrar o guardar ya guardar ahí está ponemos nuestro usuario ponemos nuestro password y seleccionamos el error que vamos a hacer ya muy bien bien muchachos hasta aquí pues va a durar el primer video la primera clase pues dice si te gustó hasta aquí el video la clase pues dale manito arriba suscríbete y comparte pues para que otras personas puedan aprender este tema de cómo implementar el reseteo de contraseña y pues sin olvidarte pues debes suscribirte a mi canal y conmigo pues será hasta el siguiente video buenos días chau 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 chau